Música Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog en nuestro canal El día de hoy vamos a tener una clase online con nuestra amiga Tana Que ella es una experta en café y vamos a hacer cafés navideños Así que acompáñenos a ver si nos salen a Hayato y a mí nos gusta mucho el café Y nos gusta mucho ver esos videos donde preparan café, se llaman homemade café creo Y mi amiga Tana es una experta, les voy a dejar el Instagram de ella aquí abajo en la cajita de descripción Por si la quieren seguir y da cursos online, así que vamos a tomar uno de esos el día de hoy Miren chicos y ya tenemos aquí todo listo para nuestra clase con nuestra maestra Tana Hello Tana Hello, bye guys, nice to meet you, yamo Oh, chico Guapa, wow Hey, 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 hey hey Guapa, wow con el líquido de la café mocha ¡Tanas como sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Hacar, sí, ya! ¡Wow! ¡It looks good! ¿Nunfes bien? Sí, pero hay mucho alcohol. Así que tenemos que ponerle el alcohol. ¡Ah, sí! ¡A más! Sí, 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 sí. ¡Oh, ok, ok, ok! La de la pestaña es así, pero un poco más de la pestaña. ¡Ah, ah! Y luego, un poco más de la pestaña. Un poco más de la pestaña. ¡Ah, ok, ok! ¡Oh, bueno! ¡Good? ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El siguiente paso es agregar nuestro café y lo estamos volviendo a mezclar un poco porque recuerden que lo habíamos agregado siempre tiene que volver en su comida porque lo habíamos agregado, chocolate ¡Muy bien! 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 Aplica en el tonto, ¿verdad? ¡Va, ve, ve, ve! Y el último paso es decorar Aquí tenemos estas galletas Y estos chocolates que elegimos A propósito, en color verde y rojo Para que fueran navideños Así que Hayatito nos va a hacer los honores Decorando Es como un cristo Sí, es como un cristo Con la luz Sí, sí ¿Por qué? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 ¡Eso es muy divertido! 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 ¡Please Instagram de Tana, ella es muy talentosa! ¡Sí! Insta Stories siempre ha divertido. ¡Pleas amare! ¡Pleas que tú! ¡Pleas amare! ¡Pleas amare! ¡Pleas amare! ¡Pleas amare! ¡Se engan gente a do Este! ¡Desponde edad! ¡Y en la escuela! ¡Vamos! ¡Es amare! ¡Ze amare! ¡Vamos a un amigo que conocí! ¡Es muy divertido! ¿Verdad? ¿Verdad? Yo también te lo llevo. ¿Y lo que sé? ¿No? ¿No? ¿Nos niños? Sí. ¿No? ¿No? ¡Nos niños! ¿No? ¿No? ¡Nos niños! ¡Nos niños! ¿Y este? ¡Nos niños! ¡Nos niños! ¡Nos niños! ¡Nos niños! Chicos! Ya estamos todos abrigados y listos para irnos. Hoy vamos a ir a ver un festival de luces navideñas que es todo inspirado en japón porque estamos en kyoto una ciudad muy tradicional así que vamos chicos ya llegamos al festival de luces wow estoy muy sorprendida esperaba algo muy chiquito y está grande guau entrar aquí vale solamente 100 yens wow chicos vean esto que maravilla estoy impresionada chicos la verdad es que nosotros no estábamos esperando mucho este festival porque vale 100 yens y es un parque o sea aquí es un parque normal y nada más lo decoraron con los besitos de navidad y estamos muy impresionados ya 진짜 많이 기대 안 했는데 생각보다 너무 이쁜 것 같아 너무 이쁘다 너무 사고 bueno pero la gente dice que el negocio de la chica es una ventana que la gente que ha a pet bottle le crear不enden wow pet bottle? no. ¡정 claro! ¿елas que estoy entrando a ver qué usas? yo necesito que un información no te preocupes en paz ni se preocupa sí vamos vamos nos vamos ¡Vale! ¡Vale! Chicos tienen a los Power Rangers ¡Vale, Dios, Gólico oh ay, 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 ay ay, ay, ay chicos, me estaba diciendo Hayato que al parecer este festival de luces lo organizaron como que las personas que viven aquí cerca y vemos aquí el nombre de una escuela así que al parecer todos juntos en equipo Armaron todo este festival de luces y les quedó increíble está super bonito 여러분 일본 캐릭터들 많이 있어요 신짠 드라이몬, 담반맛 호남 그 뒤에 뭐야 아 기타로 이거 피카츄지 그 옆에 뭐야 잠시 후에 여러분 덩치니 인아리 루니노서 este es un templo muy famoso aquí en kyoto hicieron la versión luminosa en chiquito ! qué bonito chicos este templo está en una montaña te Ajá econom이라니가 더 펜트 나 진짜 루니노서 Porque está así como enzoidita Esquidita Les quedó muy bien. Está muy bonito Disney Disney Es diendas es�� es la maldita Hay una pi cutter bastante divertido Dios quiere Thanksmen ¡Disne about 1 día! eso es que a mi mamá a todo le sorprendía Yo soy muy contento. Sí. Pero en 한국 en general, Reynirida por ejemplo, Reynida por los vídeos. Reynida por ejemplo, Reynida por ejemplo. Reynida por ejemplo, Pero en urabajo a nuestro canal no hay música, Y jezequina al mismo estilo el de las personas. Esque mi dulce en el estilo de la época. La verdad es que estoy esperando... ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Soño, se espera mi blueprints объjaios. ¿Para mi blueprints? ¿Para? ¿Para por la mañana para nosotros? ¡Para mi blueprints! ¡Gracias! ¡Gracias! chicos y hemos encontrado el corazón que nos contó el señor que había hecho con botellas de plástico y está súper bonito es la atracción más grande del día guau hasta hay fila miren es este de aquí aquí están las personas esperando su turno y tiene un pinito de navidad chicos creo que no se nota pero es que hasta el finito es de botellas de plástico miren guau y para finalizar el día vamos a cenar aquí en esta isaacaya se puede elegir así la comida en esa pantallita este tipo de comida japonesa se llama yakitori tienen de muchos tipos y son esas banderillas que tienen de carne de verduras y de mochi que yo acabo de despedir y y y y y y ¡Vitamina! El primer plato, adivinen qué es ¡Arrocito! Sí, pero es un arroz que viene con verduritas Y miren, aquí debajo tiene el fuego Apenas está cociendo y tenemos que esperar 30 minutos para poder comerlo ¡Oh sí! Es muy rico Y ya comenzó a llegar lo bueno Va a ir saliendo de poquito en poquito Estos son los famosos yakitori Este es uno de los clásicos que es de pollo con verduras Y este es de mochi, o sea de pasteles de arroz Es mi favorito Y este es una ensalada de papas Y lo de arriba es bonito flakes Que son pescado seco ¡Ooooy! ¡Pimán deés! Aquí es un ensalada de papas En un ensalada de papas Cualdad de papas Cualdad de papas Esas son los ingredientes Todas las papas Cualdad de papas Ahí está ¡Miren qué rico!